¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lupita Jiménez y en este video te voy a mostrar cómo preparar unos deliciosos French Toad rellenos. Muy ideales como para un desayunito, quizás postrecito en la tarde o hasta de cena. También están muy bien. Espero que sea de tu agrado y lo puedas disfrutar con toda tu familia. Y amigos, si quieres también conocidos, novio, novia, qué sé yo, están súper ricos, dulcecitos, así sabor a canela, sabores que me gustan y muy fáciles de hacer. Si te gusta este video regálame un like, suscríbete para que no te pierdas ninguna de estas recetas. Muchísimas gracias y pues ahora sí, los dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar dos huevos, fresas, pan de molde, una rebanada de pan por cada rollito, nutella, también en este caso estoy usando queso Philadelphia sabor fresa, pero puedes usar el original, mantequilla, canela, azúcar y un chorrito de leche. Voy a empezar cortando mis fresas en cuadritos. En un plato voy a mezclar la azúcar y la canela y lo reservamos. Vamos a quitarle las esquinas a nuestro pan. Y antes de rellenar nuestros rollitos, vamos a aplanar el pan con la ayuda de un rodillo o un vaso. Tiene que quedar delgadito. Ahora sí vamos a poner el relleno a nuestro pan, la cantidad se los dejo a gusto de cada quien. De esta manera yo lo hago. Además de esto que estoy usando, también queda muy bien el plátano o la mermelada. Según sea su antojo. Y de esta manera es como lo vamos a enrollar. Ahora en un plato ponemos los dos huevos y agregamos la leche. Batimos muy bien hasta que se integren completamente. En un sartén a fuego medio vamos a poner la mantequilla a derretir. Pasamos los rollitos sobre el huevo y los empezamos a freír hasta que queden doraditos por todos lados. Y por último los pasamos por la mezcla de azúcar y canela. Y así de fácil y sencillo se hacen estos deliciosos French Toast.